Muy breve foto sobre redes sociales, porque ya sabéis, la semana que viene presentamos el estudio 2015 de redes sociales, con lo cual tampoco queríamos duplicar información. Además, el mes que viene también volveremos a lanzar el estudio del top 100 marcas en redes sociales, que mide la eficacia, con lo cual tenemos tanta información de redes sociales que no queríamos en este estudio perder tampoco mucho esfuerzo en duplicar información. La foto que nos ofrece de la presencia de redes sociales de estas marcas da un dato muy importante de que Facebook y Twitter son la principal presencia que tienen. Me voy, hago un inciso, me voy al gráfico de abajo, donde vemos la penetración de redes sociales según el estudio del año pasado, en el estudio de la semana que viene veremos que hay variaciones, pero por tener una referencia y contrastar la presencia y la penetración de estas redes, también llama la atención, por ejemplo, que Twitter está en el 92% de los casos de estas marcas, aunque no llega a una penetración del 50% de usuarios. También llama la atención el caso, por ejemplo, de Pinterest. El 63% de estos retailers tenían presencia en Pinterest cuando hay una penetración del 6% entre usuarios. O el caso de Instagram, que lleva prácticamente uno de cada dos retailers, tiene presencia en esta red social, y es una red social que está en torno al 20% de penetración. O el caso de Google, que en este top se va al final de la cola, cuando en penetración está en la cuarta posición. Y bueno, pues para finalizar, dentro de lo que es la lluvia de Rondin Channel, Rondin Channel, pues el hecho de ver, cuando un usuario o un cliente entra en la tienda, ¿qué se encuentra? Desde el punto de vista de que en Exo Unión hay entre el mundo online y el mundo offline. En general, un poquito ahora mismo, en el mercado español, y bueno, pues prácticamente fijaros en las tiendas que hemos visitado, o que hemos visto, las que hemos visitado, que tienen algo. Principalmente, por el tema de la visita del Cinex, vemos que efectivamente es una de las áreas donde más presencia ya hay, poco a poco. Utilizar herramientas como pueden ser dispositivos móviles por parte de los dependientes para ayudar en el proceso de venta, pues está, bueno, pues hemos visto que ya hay dos marcas que lo están poniendo en marcha. Y también es curioso que ya empiezan a aparecer, pues tablets en los puntos de venta, donde tú puedes ver el catálogo de productos, y de alguna manera completa el catálogo físico de la tienda con catálogo online. Y ahí es una de las áreas donde vemos que mayor interés hay para, precisamente, pues eso, poner en marcha iniciativas que una en el mundo offline, el mundo online con el mundo offline. Y bueno, pasamos al último bloque, que es el de conclusiones, hemos querido sintetizar todo este exceso de información, por daros una serie de titulares y conclusiones que hemos sacado de este estudio. Por un lado, en cuanto al e-commerce, hay una alta presencia de tiendas online, un 82%, e incluso superamos a la media internacional. Positivamente están destacando los sectores de juguetería, calzado y moda. Negativamente están destacando los sectores de óptica, hogar y perfumería. Las funcionalidades que más presencia tienen son las de búsqueda, venta cruzada y visto recientemente. Y en todo lo contrario, las menos extendidas son la funcionalidad de echar, vista rápida y comparar productos. ¿Qué sectores tienen más funcionalidades? Juguetería, gran distribución y complementos. ¿Cuáles tienen menos funcionalidades? Los de óptica, hogar y moda infantil. Si le hablamos un tema del canal, de los servicios, pues básicamente que la compra o no hay contribución en tienda, pues solo está presente en el 42%, la recogida en tienda en el 39%, que es una de las propietas más extendidas. Por otro lado, que prácticamente es curioso que en una de ellas llegue más del 50% de las marcas, cuando repito, todas tienen una tienda online y tienen un 82% de la tienda online. Consultar si está disponiendo un producto en la crema, solo está en el 15% todavía de las retailers y comentaros el 3% de la reserva online, que creemos que es muy bajo. A este nivel, con servicios a mi canal, pues destacan básicamente las marcas de grupo Inditex, principalmente Pinoclea, Manco que también está muy presente y está respecto de Mayoral, Indicatón, FNAC y Prenatal. Y comentaros que solo FNAC y Prenatal ofrecen la posibilidad de reservar online y recoger un tienda. Bueno, respecto al tema de las entregas, pues un poco, en general, el tiempo medio en España para recibir un pedido, pues está en torno a los tres días, sino además identificar que es menor que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? El 58% de las marcas ofrecen un servicio de envío premium, eso también es interesante, y solo el 12% está enviando, o sea, solo el 12% ofrece un envío gratuito, independientemente del nivel de compra que se establece. El coste medio de envío está en torno a los 3 y los 5 euros, ¿de acuerdo? Y, igual, no, pues, para hacer el vídeo gratis, pues el coste medio está en torno a los, entre los 26 y los 75 euros, ¿de acuerdo? Remarcar también que en el caso de la devolución no es gratuita en el caso del 61%, pero acaba de estar acá uno de los más altos, que es en el caso de la moda, que es prácticamente el 75% que permite hacer devolución gratuita, ¿de acuerdo? No solamente el 41% que permite realizar la devolución y devolución a la entienda. En la parte de comunicación, como veíamos antes, solo el 31% de estos retailers comunica promociones en la web, y ese tipo de comunicación se centra más en las promociones online que en las promociones en tiendas físicas, parece que se siguen tratando como dos mundos separados. En cuanto al formato de comunicación, la newsletter es el formato más extendido, en el caso positivo de un 77%, y todo lo contrario, pues, por ejemplo, con el chat, que, como decíamos antes, tiene una gran posibilidad de conversión de venta, no está ni siquiera en el 10% de los casos. En cuanto a mobile, hay una alta presencia en mobile, lo que pasa es que está un poco desestructurada, por decirlo de alguna manera. No es homogénea. Hay mucha presencia de aplicaciones, cuando quizás no es el formato mobile más económico ni que estén reclamando a día de los usuarios. La web móvil o la web responsive sería la primera iniciativa lógica para adaptar una tienda a mobile. Hay poca presencia del e-commerce dentro de este entorno móvil, solo el 22% de las tiendas online es responsive y solo el 21% de las artes móviles tienen opción de compra, y en el caso positivo, pues, destacan los sectores de hogar, moda y complementos. Respecto a servicios omnicanal, que cruzan servicios digitales con servicios en tienda física desde el móvil, pues, está destacando todavía de manera minoritaria, pero destaca la presencia de consultar disponibilidad en tienda, para Zara, Mango o Decathlon, o la funcionalidad de Click and Calls de Pull&Bear, o escanear etiquetas de productos para Adolfo Domínguez y Toysadas. En el caso de redes sociales, hay una amplia presencia de Facebook y Twitter, son las dos principales redes, esto contrasta con la penetración que tienen estas redes sociales, seguido de YouTube, que es una de las redes sociales que mayor penetración tiene y más su seguridad tiene y, sin embargo, vemos que todavía tiene margen de crecimiento, o destaca el caso de Pinterest, que tiene una penetración del 6% y, sin embargo, ya hay un 63% de retailers que lo están utilizando. Bueno, para finalizarles lo que comentábamos antes, el concepto de interacción de tiendas o la posibilidad de interaccionar, que el cliente interaccione de manera digital y recomienda con la tienda, pues es todavía muy minoritaria y básicamente está centrada en el tema de la industria del teenage con algunos elementos móviles, tanto para los dependientes como para virtuales podemos utilizar en cada uno de los dependientes como para el usuario. Y hemos acabado. Gracias por ver el video. Gracias.